¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo video Como ya verán en el video anterior Jugamos Free Fire Así que ahora Vamos a dejar de lado un poco el Free Fire Y vamos a dedicarnos a este juego Vamos a dedicarnos a este juego Empecé a jugarlo esto hace unas horas otra vez Y ha sido muy bueno Vamos a ver qué tan aceptamos el Domo En esta ocasión Ya vamos Cuatro Ya llevo un poquito de copas Pero conozco a muchos amigos que Son muy buenos La partida ya empezó Aquí vamos con todo ¡Vamos! ¡D covetuanco! ¡Vamos! 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 no, ya no mataron solo venas que todavía tenemos 2 minutos me mataron, y bueno, espérame porque todavía tenemos oportunidades de volver a recuperar la zona, si nos quitan, si nos quitan la zona, tenemos la oportunidad de perder o de volver a recuperarla, como por ejemplo mi equipo ya se recuperó nueve, ahora ya cuando empiezo la cuenta regulativa ya va a terminar la partida, tenemos que mantener la zona aquí, como ahora ya nos he quitado la zona y la volví a recuperar, tengo que asegurarme de que no me maten, me mataron igual y perder una zona, ahí la recuperan, si tienes un equipo bueno, tienes que apoyarte en ese equipo, porque si el equipo es bueno, pero no te apoya, es porque el equipo realmente quiere puro ganar, quiere puro ganar, si no quiere respetar las leyes que es, la ocasión no es siempre jugar y ganar, sino que es jugar y divertir, 5, 4, 3, 2, 1, acabamos la partida, bueno, el video no termina hasta aquí, el video no acaba aquí, vamos a jugar otra zona, vamos a jugar esta zona, que la vamos a jugar en dúo, son dos jugadores, más el Eritu, más tu amigo, me mataron, lo bueno es que si matan a Dani, quedamos eliminados los dos, pero si no lo matan, volvemos los dos, vuelvo a revivir, no lo mataron, así que vuelvo a revivir, ya, 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 ya Vamos a jugar de nuevo Ahí te dan los consejos Que si tú quieres Puedes seguirlos Y si no, puedes jugar a tu modo Ahí está el macho Yo aquí lo voy persiguiendo Quedan cuatro Nosotros son los cuatro Uy, aquí no Quedan tres Ya, la ronda final Aquí sí que la tenemos que jugar Ya estamos buscando Pero ya se esconde Ahí ya está Acá está Esa es la caja Vamos a empoderar Acá está Acabamos con uno Vamos a ver A ver que está teniendo Ganamos la partida Vamos a ver Vamos a ver A ver que está teniendo Y ganamos esto Es mi primera vez Así que Al lado, al lado Arriba, arriba Arriba No, no No es malo Vamos con el trofeo Tarda un poco Vamos con el equipo Vamos a jugar Uno Y después Jugamos el otro Vamos con el trofeo Vamos con el trofeo las cajas de los fuertes de los enemigos siguen echando el reto de nuevo tenemos que destrozar la caja fuerte del enemigo y queremos ganar la parte tenemos que proteger la de nosotros y destrozar la del enemigo no, vamos a poner el primero ahora vamos a poner el reto ahora vamos a onar con la parte de los enemigos y esto va a poner la parte de los enemigos esto va a poner en la parte de los enemigos se hajardo se entiende, es mejor que el enemigo Y desiguala y desiguala no. Vos con el otro. Ganamos la partida. Estelar. Soy el mejor. Vamos a jugar el otro. Arrastra el control rojo para disparar. No, no, no podemos revivir. Tenemos que jugar más aquí como espectador. Ronda ganamos. Son muchas rondas. Son tres rondas. Ganamos una. Nos faltan dos rondas. No saben dónde está. Estoy esperando. Fin de la ronda. Ganamos dos rondas porque. Si ganábamos tres. Fue un poco aburrido. Entonces decidieron. Ganar dos rondas. Para hacernos. Hacernos. Bueno chicos. Esto fue todo. Si les gustó el video. Comenten. Y. Si llegamos a los diez likes. Juego. Este mismo juego. Con suscriptores. Tejamos. behaviysz. Pne astrology. L king. Lirn. No voy a correr. Vamos a respirarlo bien. Después de seguir todos.